Yo sé, morirá de un nuevo amor Sin embargo, es de ser tuyo lo mejor Sin ti, si no encontraste tan inspirar Tal vez, alguien más te agradará Un amor, un amor, un amor, un amor, un amor Sin embargo, es de ser tuyo Sin ti, si no encontraste tan inspirar Un amor, un amor, un amor, un amor, un amor Es como un alemán, un amor Por Dios, si eras mi corazón No se despega de soltar como el amor Porque le lloro el mar de Dios Un amor 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 Un amor